Tal vez estoy enamorado porque siento escalofríos Cuando pasa Valentina por la calle y la miró No me da ninguna mirada, no quiere nada conmigo Sus ojitos dormilones se han robado mi suspiro Su carita tan bonita se ha perdido en mi mente Y aunque ella no lo siente es finita mi delirio Pero voy a convencerla y espero que me comprenda Y que asente mi cariño Su carita tan bonita se ha perdido en mi mente Y aunque ella no lo siente es finita mi delirio Pero voy a convencerla y espero que me comprenda Y que asente mi cariño 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 Así lo saco creo que Baba Y que acepte mi cariño Su carita tan bonita se ha metido en mi mente Y aunque ella no lo siente es mi niña ni delirio Pero voy a contenerla y espero que me comprenda Y que acepte mi cariño Y que acepte mi cariño